He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol plantado Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Pero he pensado que hoy sin duda Vuelvo a tu lado Ayúdame, te habré ayudado Que hoy he soñado en otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado Al son de acordes Aún no inventados Ayúdame, te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Y te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado En otro mundo No me Ведь En otro mundo Lo que he soñado Yo te habré air price